muy bien queridos suscriptores bienvenidos a un nuevo episodio de pasando fatal frame 3 en playstation 2 como recordarán nos quedamos en que teníamos que ir a ahí espérate aún acá con la llave que tuvimos de por acá o algo así no me acuerdo el vídeo anterior jajaja pero bueno vamos a ir directamente hacia acá para seguir desarrollando nuestra historia nos vamos nos vamos nos vamos estamos jugando con este que que si recordarán este en su sueño el persigue a esta ahí está mío pero mío no está muerta lo único diferente de todas las demás personas se recordarán mío es su sobrina y se supone que en esta versión lo que pasó con mayo en la ciudad de este la ciudad de esta fue el final verdadero vamos a bajar y vamos directo a la puerta y utilizamos la llave que nos dieron hace rato bueno en el capítulo pasado he abierto la puerta con la llave de mariposa listo vamos a ver realmente no me acuerdo nada de esto de esta parte no acuerdo que tenemos que hacer para dónde 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 ahí está debería estar usando audífonos ahora que aquí hay oh si se acuerdan esto es parte de lo que estaba en la en la mansión del pueblo perdido en la pared hay algo parecido a una rueda catalina de piedra quizá es un metanismo para abrir la puerta igual con el centro presenta una piedra entonces no puedo abrir esta no no puedo ok si recuerdan esta parte es de este del fatal frame 2 donde iba allí abajo era un sótano y había un pozo un pozo de donde salió un fantasma qué bien se ve en realidad estoy pensando bastante seriamente en cambiar de de oh mira alguien aquí oh mío ¿quién es mío? no hay rey ¿qué pasó? ah como les digo estoy pensando seriamente en cambiar de de editor de videos porque utilizo regularmente el Camtasia pero wow que rabia utilizo el Camtasia pero no este no no me da la calidad de video que realmente he estado grabando porque si si quizá pues el Playstation 2 se vea feo o algo así pero pero no tiene nada que ver en verdad este a ver parece que viene el interior del tejado parece que viene el interior del tejado ok nos estamos metidos en el techo en verdad en verdad jugar con componentes con la Playstation 2 es este super super bueno porque los juegos se ven extremadamente bien ok ahora de largarnos de aquí no manches pues lánzate a la goma uff ah no solo un sueño es un sueño dentro de un sueño wow ya todo se está expandiendo vemos que vemos una serpiente dos serpientes ya se está expandiendo mucho más y el tiempo se acaba tic tac tic tac wow un sueño no porque traes ropa ah si como le estaba contando ahí vamos a guardar este estaba pensado en cambiar de de editor de video porque que ama cura rey Kurosawa cuarto de rey vamos aquí guardando los cuartos porque captacia realmente no no me da la fidelidad de video que necesito estos videos que estoy grabando de fatal frame 3 se ven mucho muy mal en el video terminado pero no no se ven así realmente pues caramba esta Miku donde estas Miku aquí estas estas aquí Miku 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 ah no esta si no no me muestra la fidelidad realmente quiero ofrecerles estos gameplays que son muy buenos de este juego que es excelente para poder este para poder este poder hacer que los disfruten tanto como disfrutar el juego en verdad porque nunca prendemos la luz que es eso son las llaves aquí podemos abrir de nuevo si podemos desde el techo no se que oh si subimos al techo rayos vamos a ver esa caja algo en el suelo radio de piedra espejo no manches esto es de mío esto es de fatal frame 2 hay un libro relacionado con la radio radio transmisiones como ya se comentó anteriormente el experto de ocultismo Kunihiko Kunihiko se ha hecho popular en occidente explicando viejas creencias japonesas sobre el otro mundo se comenta que dicho médico consiguió ponerse en contacto con el más allá el primer ejemplo de esto es el receptor de cristal de señales radiofónicas del más allá también llamado radio de piedra espiritual este nombre fue adoptado más tarde por sus colegas en su estudio el doctor Asu se refiere siempre al material de investigación como cristal el principio de la radio es que utiliza una propiedad especial del cristal para detectar ondas y sintonizar la longitud de ondas adecuada Asu hablaba de las propiedades ocultas que se atribuyen tradicionalmente a ciertas piedras el doctor buscaba un cristal especial con el cual podría recibir señales del otro mundo su experimento fue un éxito ya que en sus archivos consta que consiguió recibir sonidos fuera del radio de alcance de una transmisión normal esos documentos se han perdido pero de los ayudantes de Asu dejaron varios testimonios sobre las palabras del pasado y las voces fantásticas vieja radio vamos a ver ay no aquí nada era aquí kunijiko Asu archivos no aquí no era donde estaba nuestro no no era este aquí aquí kunijiko Asu un estudioso del oculto que vivió en la segunda mitad del siglo XIX ay si decía algo más su investigación conocida como ciencia mística intentó usar la nueva tecnología del oeste para explicar antiguas creencias japonesas sobre el otro mundo el primero de estos experimentos en dar fruto fue la radio de espíritus utilizaba tecnología de radio de cristal y era capaz de recibir sonidos sobrenaturales e indetectables los productos de la investigación la cámara oscura la radio de espíritus y el proyector fueron muy buscados por sus seguidores tras su muerte quedando desperdigados por el país me parece que el proyector lo usamos más que nada en Fatal Frame 4 cuando lleguemos a ese gameplay lo vamos a ver artículos la vieja radio una vieja radio que estaba en el desván encima de la habitación de Yu según un viejo libro que estaba también allí es un radio de cristal creado por el profesor Kunihiko Asu para comunicarse con el otro mundo una reacción con un cristal especial permite oír cosas del pasado y voces de fantasmas Asu podría haber alguna conexión con la familia de Yu que se llamaba Yu Asu o Kani nada más esto es todo el sueño que tuve ayer wow 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 ni siquiera me dejaron investigar todo el resto de la casa wow 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 bueno vamos a ver que tenemos tenemos la radio como lo tenemos en el Fatal Frame 2 no verdad herramientas cámara bueno creo que tenemos eh suficientes puntos para mejorar algo pero primero vamos a ver esto que era esto lento ok hay muchos puntos mil creo que necesitamos subir esto y esto también vientos ya mejoramos esto herramientas objetos limitados objetos clave todavía no tenemos eh forma de ocupar la no puedo notas fotos archivos espíritus imagen invertida no creo que también tenemos forma de utilizar este ¿cómo se llama? la radio pero lo que vamos a hacer es este ir a visitar a Miku ya debe estar aquí en casa pues ya es de noche ¿no se llama su vida? ¿o qué onda? siempre estaba todo ahí está ahí está Miku mientos ¿qué pasó? ¿qué pasa? ah no ven Ray aquí Ray he investigado por aquella casa abandonada el reportaje mira echa un vistazo la casa abandonada reportaje sobre la casa abandonada eso es lo que me dijo un periodista sobre la casa abandonada no puedo no pude anotarlo antes toma como referencia 1 historia del palacio se dice que había varios pueblos en torno al palacio del siglo XIX pero hoy solo queda la casa abandonada ni el propietario de la finca ni el propietario de la finca sabe cuándo se construyó en un principio era un enorme palacio de extraña forma pero hoy solo queda en pie la zona de la entrada en algunos mapas antiguos aparece un santuario pero en el registro pero en el palacio actual no queda ni rastro de él y tampoco hay mucha información pero por las montañas cercanas circula una leyenda relacionada con el más allá 2 el rumor del palacio fantasma puede haber puede que solo sea un mito pero desde hace mucho tiempo se dice que la casa es un palacio fantasma tiene muchas visitas por este rumor según el rumor en el palacio puede reunirte con los muertos y ellos te llevarán a otro mundo el rumor se originó en una sesión de espiritismo celebradas en un santuario quizás solo sea un rumor en cualquier caso creo que la historia de la montaña conectada con el más allá es el origen del rumor muchas gracias de verdad casa abandonada se ha añadido archivos Mico Tomarrey creo que esto tiene alguna conexión con aquella foto del pasillo que es esto momias enterradas momias enterradas durante la construcción del templo Kakuji comenzado el pasado mes varias momias han sido halladas en las paredes de su recibidor en las paredes del recibidor de las sombras del templo Kukaiji había manchas con formas humanas cuando ah como las manchas que vimos en el palacio se acuerdan las que estaban en las paredes cuando el recibidor fue restaurado alguien descubrió algo parecido a la raíz de un árbol saliendo del muro la excavación posterior reveló que en realidad se trataba de una momia se encontraron más momias en otras partes con las mismas manchas para sorpresa de todos el templo Kakuji afirma que son santos embalsamados pero hay quien sospecha que podemos estar ante los restos de un sacrificio gracias me lo quedaré un tiempo el artículo periodístico sobre las momias enterradas se ha añadido archivos Miko Tomarrey creo que esto tiene algo que ver con aquella foto de la tumba hallados muchos huesos el día 8 durante la inspección de las ruinas de un viejo castillo del norte se hallaron numerosos huesos humanos en el interior en una excavación en el patio del castillo se encontraron varias tumbas apiladas bajo ellas había innumerables huesos todos ellos parecen ser de la época en que se levantó el castillo las ropas de los cuerpos indican que se trata de los constructores del castillo se cree que fueron enterrados al terminar la obra del castillo para proteger los planos de este o quizá el lugar de un tesoro también pudo tratarse de algún tipo de sacrificio gracias me lo quedé por un tiempo se ha añadido bla 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 rey no he podido encontrar nada sobre aquella foto de la muñeca ensartada creo que puede tener que ver con la leyenda de las muñecas de paja de tono lo que está claro es que tiene que algo que ver con el folclore así que puede que encuentres algo en los libros de ellos gracias echaré un vistazo uff uff no me tientas simón mejor que bien vas a hacer una última vez conversión ya está repitiendo diálogos vámonos antes de ir al cuarto de yuk quiero verificar la casa a ver si encontramos algo lo que no quiero ver si tenemos alguna foto que revelar nada más vamos a ver no no hay nada bueno vamos a ver los libros de yuk perdón por perder el tiempo pero quería verificarlo nada más hola no está el gato vamos 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 a ver en los libros ya está por aquí como se llama las estiguadas o la máquina vieja sin más sigo sin entender sus motivos para coleccionarlas creo que alguna vez me lo intenté explicar pero no le puse mucha atención la cama tiene las sábanas azules todo el cuarto es mi color es mi color favorito aquí están los libros en la librería está la colección de libros de folclore filosofía y antropología de Yu en la librería hay un libro llamado ocultismo Amakura lo mencionó en su carta la cámara oscura la cámara oscura es un instrumento para fotografía del otro mundo creado por el experto en ocultismo Kunihiko Asu oh bien ya bueno ya lo habían mencionado pero ya ahora sabemos que efectivamente lo hizo este Kunihiko Asu en los siglos XIX y XX intentó contactar con este con este mundo y probar su existencia el término ocultismo se refiere a los expertos que pretenden demostrar creencias orientales usando la tecnología occidental Kunihiko Asu es uno de los máximos exponentes la cámara oscura fue uno de sus experimentos más importantes tomó una entonces novedosa cámara fotográfica y le añadió una lente y una película especiales se suponía que podía captar cosas increíbles imprescindibles a simple vista el llamado intervalo de fases diferentes de fase diferente y también espíritus y fantasmas es muy difícil encontrar una de estas cámaras hoy en día y son muy buscadas por los coleccionistas muchas están averiadas por lo cual ya no podemos ver más allá con este descubrimiento de Asu después de recibir información nueva encontrar libros y documentos relacionados en librerías y escritorios en un tomo de la librería sale un proyector parecido al que fotografiase en el palacio este artefacto fue creado por Kunijino Asu lo usaba para probar la existencia del mundo espiritual y podía comunicarse con él fue un gran filósofo y científico que se aproxima a la cultura occidental en el tránsito entre los siglos 19 y 20 combinado tecnologías con su teoría del mundo espiritual se dice que algunos de sus aparatos podían demostrar la inconcebible existencia del mundo espiritual tras su muerte sus aparatos se produjeron de moda entre coleccionistas de rareza y se desperdigaron por todo el país uno de ellos procederá este proyector tras completar la fase experimental de la cámara oscura una cámara capaz de fotografiar más allá ver más adelante un segundo creo una pantalla sobre la que pueda la que proyectar las imágenes especiales que firmaba según sus archivos dichas imágenes no podían verse en el momento de hacer la fotografía en las montañas en algunas regiones montañosas existe una antigua tradición de crear muñecas de paja barro o tela para adorarlas como ídolos la muñeca de la foto según un residente es un residente de Ikuate se llama Kushimi cuando alguien fallece en el pueblo se viste a la muñeca con el kimono del difunto y se le cose su pelo la muñeca se ensarta en un palo y se le coloca en un santuario de la montaña se deja allí durante el mes posterior al fallecimiento para luego ser lanzada al río que está detrás del santuario junto con otras ofrendas la tradición de esta zona afirma que hay una caverna del monte que lleva a la tierra de los dioses los muertos que se convirtieron en Kushimi se quedan entre el pueblo y el monte se lleva la maldad del pueblo y se van al paraíso un pueblo vecino puede encontrarse muñecas similares y Gushi pero estas son espíritus de personas que murieron jóvenes que son adorados en las montañas puede interpretarse que el pueblo y la montaña cuentan con una deidad protectora que hace de frontera entre los hombres y los dioses cargar a los muertos con maldad o adorar los espíritus de los jóvenes en el monte son símbolos de sacrificios humanos en la librería está la colección bla 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 creo que que tengo que hacer no sé este es el mapa aquí la casa abandonada Miku dice que la casa a la que fui es famosa por estar encantada dicen que allí la gente se encuentra con los muertos y que los muertos atraen a la gente al otro mundo no puedo dejar de pensar en ello y si yo era realmente si yo realmente está ahí en ese palacio llamándome ¿qué voy a hacer? manchas humanoides en el pasillo del otro lado de la puerta del gemido colgaba colgaba cuerda sagrada y las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras humanoides bueno al revés Toshino Katakigawa dejó una mancha similar a su desaparición en un recorte he leído algo sobre cuerpos modificados descubiertos el mismo tipo de manchas entonces todas las manchas hay gente ahí dentro del palacio en un patio rodeado por un corredor había un árbol enrollado con una cura sagrada alrededor había un muñecas de paja clavadas con una estaca según un libro de folclor este ritro pertenece a una antigua secta las muñecas estaban en la frontera entre la montaña divina y el pueblo humano funcionando como deidades protectoras o amuletos ¿qué hay detrás en ese patio que hay detrás de la puerta? ah se acuerdan donde empezamos a grabar ahorita ahí estaba a ver incidentes columnas humanas en un múltiplo de tumbas en el patio del palacio en las ruinas de un viejo castillo los huesos de los supuestos albañiles aparecieron ocultos en un múltiplo ah entonces estos son los viejos albañiles ah ok ok enterraron vivos a los carpinteros como sacrificio ocurrió allí lo mismo ok entonces estos son las personas que este que hicieron el 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 casillo ok vamos a ver los últimos de artículos cámara oscura una cámara llamada cámara oscura fue diseñada por un hombre con el mismo apellido que yo ok que era kunihiko algo así azú para hacer no es yu azú kunihiko era su nombre entonces yu azú se llamaba su novio para hacer fotos de espíritus fantasmas pero que hacía la cámara en el palacio proyector el viejo el viejo proyector de la casa que vi en mi sueño fue desarrollado por kunihiko azú que vivió en la segunda mitad del siglo 19 usa la tecnología de la cámara oscura para mostrar imágenes sobrenaturales de planos que no podrían ver blablabla listo seguimos todo no sé creo que es hora de dormir entonces vamos a guardar y vamos a dormir este el capítulo hemos hecho mucho más que descubrir muchas cosas tenemos claro que un antepasado de yu fue el que hizo la cámara el radio y el proyector todos estos elementos ya habían salido antes si ustedes recuerdan en fatal frame 2 cuando lo jugamos había la radio cuando esta mío obtenía piedras las poníamos en el radio y escuchábamos los pensamientos de la persona relacionada a esa piedra también en fatal frame 4 se ve esto del proyector no sé si es el mismo la verdad es que no lo recuerdo y pues la cámara oscura que prevalece en todos los juegos aunque todavía falta que digan que quien inventó lo de la lámpara porque la lámpara también es un elemento muy característico del juego a partir de este juego ok ok bien bien despertamos aquí donde aumentamos a la niña donde tenemos que ir hora 6 la columna del sacrificio brilla la luz en el altar ajá realmente entonces a donde tenemos que ir ahora por lo menos ya volvimos a jugar con rey ya jugamos con Miku ya jugamos con Key voy a ver esa puerta hasta donde sé creo que tenemos que ir a verla no, no podemos tenemos que ir a ver la puerta que está por acá que fue la que nos hubieron narrando ok sí lo sabía no, no pude fotografiarlo si ustedes se lo preguntaban oh no voy a desperdiciar la tipo 14 ok hay algo que puedo fotografiar bien, bien, bien ¿qué es esto? oh oh esto no es nada bueno sí pero esto no me dice nada en verdad esto no me dice nada esos tipos ahí están nada más están acá detrás del árbol pero yo creo que me van a atacar ahorita a ver todavía no es suficiente no es suficiente por favor perdóname Voy a olvidarme Wow, wow, wow Creo que alguien nos va a atacar Wow, ¿qué es eso? ¿Vamos a necesitar el árbol? Sí creo que tenía que necesitar Hay un trozo de madera Envuelto en una tela Está atado con cuerda sagrada Al árbol del centro del patio Sobre la tela hay una especie de maldición Escrita con letras en minúsculas Hay muñecas de paja empaladas Con cañas de barambú rodeando el árbol Parecen gemir con el viento Wow, el sonido es el de las muñecas No es suficiente, dijo el hombre que estaba allí ¿Qué querrá decir? Vamos a necesitar las muñecas, no podemos ¿Dónde tenemos que ir? ¿Ya se quitó? Vamos a ver Creo que tenemos que ir a buscar a todos los tipos A los cuatro No, sigue ahí A ver Vamos a ver Este no Vamos a ver Estamos aquí Ya analizamos esto A ver La puerta de acá Esta está cerrada Que nos Lleva hacia el sueño de De Miku Podemos bajar por aquí Y podemos ir por acá también Ah, miren Aquí hay una puerta Vamos Ah, creo que tenemos que buscar el proyector Creo que el proyector estaba para acá, ¿no? No lo recuerdo con certeza No podemos abrir toda esta puerta No recuerdo dónde debemos que ir Estoy sinceramente un poco perdido Así que vamos a tener que Oh, perfecto Significa que sí vamos bien Este juego es muy, muy bueno Sí, aquí está el proyector Ok Ok Ok, tenemos que utilizar algo Ahí está La foto A capturar algo La imagen de algo Uf, uf Un rollo de película Con etiqueta Roja En la que se lee Alma perforada Sí Vamos a verla Ahí la ven Sí, ahí la ven Perfecto Ajá, ajá ¿Reconocemos ese lado? No, no lo reconocemos Ay, no sé dónde estamos ¿Qué es eso? Ok Las noticias Solo es todo No sé qué más Ah, mira Aquí hay otra cosa Ok Eso significa que vamos a pelear contra él Vamos a ver si aquí encontramos algo No hay nada Lo que nos deja ir solamente para acá Creo que tenemos que ir a buscar todos Si se recuerdan En el cuarto Donde Miku Este Era atacada por el jefe De la De la familia Oh, fua Oh, wow Oh, wow Oh, rayos Creo que vamos a enfermar Contra algo más fuerte No sé si seguir a ese O irme para dónde Ah, me equivoqué De botón de nuevo Vamos a ver Si vamos para acá Vamos hacia la puerta Si no están las lápidas Creo que tenemos que ir para acá Sinceramente Pero Vamos a intentar ir para acá primero también Porque va a ser más rápido Oh, creo que tenemos que seguir el rastro Si este es el rastro Es el que nos indica Para dónde vamos a ir Wow, wow La puerta está cerrada Del todo Es como si alguien estuviese Empujando desde el otro lado El rastro de sangre del suelo Continúa bajo la puerta Pero no puedo No puedo pasar Entonces Vamos a tener que hacer esto Tenemos que ir aquí Pero no es la única manera de entrar Podemos bajar Pasar por aquí Pasar por aquí Ir para acá No, para acá no Podemos pasar por aquí Subir No es cierto Podemos subir por aquí Pues bajamos por acá Entramos aquí Pasamos todo esto Subimos acá Bajamos Subimos Pasamos todo esto Bajamos Subimos Y entramos Si, ese es el plan Oh fuck ¿Puedo fotograferlo? ¿Puedo fotograferlo? Se fue Vamos a ver Vamos a ver Si puedo encontrar algo Por aquí No, dijo algo ¿Qué? No Vaya Se fijan Allá Es donde estaba Este Key En la parte de allá arriba La verdad es que tampoco sé Si podemos Si deberíamos ir A donde estaba Key Rayos Creo que eso tendríamos que descubrirlo En el paso del tiempo Pasamos por acá No hay nada Vamos a ver allá Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, qué barra Ay Suéltame Suéltame Lo tengo Lo tengo Lo tengo Ay, güey Dime espantos ¿Dónde iba el bañil? Ah, púdrete Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¿A dónde va? Se metió ahí Creo que tenemos que ir para allá Vamos a revisar ahí Ay, sí está nada A ver Tenemos que subir aquí De arriba Creo que he dado toda la vuelta Echarse la culpa Es lo mejor Wow, 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 wow Vamos a ver el hoyito Había un hoyito Para ver por ahí, ¿no? Sí, yo recuerdo que había un hoyo ¿Vas a andar al otro lado? Sí, había antes, ¿no? Según yo recuerdo Estas son las manchas que decían Corre, métete ya Perfecto ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? Ahí estás Es más rápido que los normales Perfecto Ay, lo vi Ah, es que se agacha ¿Qué onda? ¡Cháltame! ¡Fuck! Rayos, sí Ah, ¿qué onda, carajo? Ok Ah, no A ver, álbum Ah, bueno Yo creo que Voy a jugar hasta donde estábamos Y Voy a cortar esa parte Para apurarnos Ah, con un carajo Bueno Gracias por ver Ah, no 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 Ah No, no, no. No, no, no. Bueno, y ya estamos aquí de regreso, donde nos mató un albañil. ¡Ah, chingo! Eso fue mi culpa, realmente, lo recolazco, lo recolazco. Ah, se metió a la pared. Ahí está, que tengo. Ah, se me fue. Yo, yo fui. Ah, se me fue. Déjame. Sí, y es que no contaban con que no tenía una vida espera. Olvidé ese pequeño detalle. Ahí estás. Lo tengo. Uno. Hay un libro antiguo en el lugar en el que estaba el fantasma. Tomo de Morilla 2. Al construir o reparar el santuario Kuse y el pasillo final, todos los carpinteros de la familia Morilla, salvo su líder, deben prepararse para quedarse allí por siempre. Excepto el mejor de su profesión, los carpinteros deben proteger los secretos de los santuarios siendo enterrados con los pilares del sacrificio que los rodean. El carpintero sobreviviente se convertirá en maestro constructor y se encargará de transmitir su oficio a las generaciones venideras. Ok. Sí, porque no podían quedarse. Pero no sé si ya es el único que tenía que encontrar. Voy a ir hacia el cuarto que habíamos quedado. Y de allí vamos a ver, va. Nos estamos acercando a un lugar donde estamos escuchando a la chica esta. Y aquí es donde tenemos que ir. Yo creo que voy a poner algo de hierba medicinal porque... La chica se metió para allá. Ok. Aquí no era. De aquí. Herramientas. Objetos clave. Objetos. Agua sagrada. Ok. Sí. Ya con eso aguantamos. No. En serio. Y aquí no podemos ir rápido porque se cae. Sí, es cierto. De hecho ahí está abajo donde estaba la tumba. Tenemos que ir para... Ah, chis. No es el mismo piso. Ok. 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 No. No es por aquí entonces. Ya me di cuenta que es el piso de abajo. En serio. En serio pensé que era este piso y directamente entrar ahí. Pero yo veo que no. Bueno. De una vez vamos a verificar si no hay algo en las cajoneras de por acá. Ajá. 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 No hay nada en las cajoneras. No creo que no. Vamos a bajar. Entonces para acá. Ah, quiero grabar. Vamos directamente acá. Creo que también abajo podríamos ir. Pero no. Creo que lo importante es por acá. Esta tipa lamentándose. Creo que es por aquí hacia donde tenemos que ir. No hay nada. Es que recuerdo que hubiera salido para allá. Quiero buscar aquí a ver si no hay nada. Uh, creo que no. Vamos a ir perdizando. Vamos a ir vendiendo de un rumbo. Vamos para acá. Tenía que hacer por aquí. Ah, ¿qué pasó aquí? No puedo salir. Espera, espera, vamos a poner el mapa. Ok. Yo estoy aquí. Yo necesito salir. Mmm, mira no es por la chicanea quizá. Ok. No se por otro lindo. No se puede salir aquí. Ya vi aquí Debemos poder pasar No se puede Bueno, vamos por acá Qué raro No habrá sido Entonces tenemos que bajar Voy a bajar Es por donde habíamos planeado desde el primer momento Vale Oh, perfecto, un lugar de guardado Perfecto, es lo que buscaba Porque si no quería volver a Acá Acá no hay nada Bien, al parecer si nos estamos acercando O sea donde queremos ir Acá no hay nada más ¿Para acá? No Ok, nos guiamos por el lamento Vamos a ir para acá Vamos a verificar que no hay nada aquí Ok, podemos fotografiar algo Ok Cuidado esta puerta Se hace que del otro lado Ah, pero se llegó ahí Perfecto No hay nada Vamos a ver Aquí no hay nada Es que si te acuerdas Nosotros Fatal Frame Investigando las cajoneras Podríamos encontrar Muchas de las cosas Que nos servían Como era A ver Ya me he perdido No estoy Ajá Ahí está a entrar Por aquí Necesito entrar aquí Ok, ya hay que ser para acá No Yo voy bien, ¿no? ¿Para qué? No, es para acá Primero persiguemos acá Si hay algo No hay nada Y aquí Ahí está No sé qué radio estoy fotografiando Pero ya lo encontramos Oye, ¿quién está ahí? Creo que nos va a atacar Ahora para dónde tenemos que ir Ok, vamos a ver Aquí no podemos entrar ¿O sí podemos? Ni siquiera lo intentemos Intentarlo Estoy parado aquí, ¿no? Sí, acá está parado Nuestro personaje ¡Abre! ¡Abre! Bueno, no Tenemos que seguir por acá No hay nada Vamos a seguir por aquí Creo que sé que hay un punto de guardado Lo que sí nos hace falta Eso es lo que más me da miedo del juego Que no hay Con muchas horas de guardado Estos juegos sí son a la antigüita Aquí ya no hay nada Porque si recuerdan Ya lo Ya lo ¡Ay! ¡Wow! 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 ¿Vieron eso? ¿Dónde está? Vas a ir por un lado No un carajo ¡Ay, Dios! No puedo Es que aquí no puedo pelear Te tengo Vamos para acá Aquí es donde podemos pelear Ahí está Te tengo ¡Lo tengo! ¡Uf! Vamos a ver si no hay nada por aquí No un carajo Estos son bañiles Se pasan Ahí está ¡Rayos! ¡Ay, güey! Pensé que había otro ¡Ah! Sí, hay dos Sí, hay dos Ya te vi Lo tengo Lo tengo Ya, ven Déjate venir Ya, ven Deja de rodearme ¡Uf! ¡Oh, rayos! Perdí Este santuario está cerrado En un pequeño sueño Para impedir que ella escape Y la grieta se extienda Con este fin Es necesario Emplazarla y rezar Por su sueño eterno El tomo de Morilla 4 Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver nuestras notas Archivos Tomo de Morilla 4 Aquí está La sacerdotisa Bueno, ahí estaba la sangre Ya, encontramos Dos rastros de sangre Y vamos hacia el siguiente Necesito un lugar donde guardar Es lo que le decía, miren Allí hay algo ¿Lo vieron? Se puede que es la sacerdotisa ¿No? Que nos está viendo Vamos, vamos Voy a subir a guardar Ah, esperen Esperen, esperen ¿Vieron lo mismo que yo? Ajá Eso exactamente Vieron Medicinal Perfecto Ahorita la niña Que vimos Allí arriba No podemos Llegar hasta donde está No sé ¿Cómo rayos Llegamos a llegar ahí? Estamos investigando Entonces Tenemos que llegar Al cuarto Donde vimos la sangre Wow, 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 wow Nos perdimos de algo Oh, oh No Nos perdimos de nada Simplemente nos está atacando Creo que tengo que bajar Vamos a ver Aquí está Por aquí anda Tengo que sacarle foto a algo Pero aquí Pero aquí Creo que ya sé Donde es Justamente ahí Perfecto Aquí se ve mejor Bueno Ya le sacamos foto Vamos a que nos den Chance de guardar O todavía no podemos Bueno, vamos por acá ¿Qué estoy buscando Por donde salió La chica esta Este es el otro lado Donde podemos pasar Aquí está el joyo Ok, no cambio nada No, no hay nada Volvemos Ay, rayos No sé ¿Dónde tenemos que ir? ¿Puedo guardar? Ok, vamos a volver Aquí no podemos pasar Entonces Solo es una mendiga placa Deberían quitarla Y ya podemos pasar Es un Completamente innecesario Camino El tener que ir Y volver Oh, ojo Nos están atacando Ah, perfecto Ya Vamos a guardar Perdí esa foto Bellísimo Bellísimo Listo Datos guardados Ok Vamos a continuar Nuestro camino Según yo Debió haber salido Por La puerta Que está por acá La cual no podemos Acceder Esa de allá arriba Esa exactamente No Se me fue No, rayos Ok Me está rodeando Esta cosa No me deja Lo recampan Oh Ya tengo ¿Cómo conseguí esa llave? ¿Qué raro? Pero bueno No me importa Yo tengo Guardado Así que Vamos a darle Wow Wow ¿Qué tengo? Wow Mirad A ver Para ver Lo que ocurría Ok Ahí está Tengo que sacar Foto Oh Y ahí estaban Atrapados La foto Ha capturado La imagen De algo Ahí es donde Mantenían Los albañiles Para poder Este ¿Cómo se llama? Eh Hacer que trabajaran Ajá Uff Piedra de dormir Hay una piedra Alitográfica Del tamaño De mi mano Hay tres líneas Horizontales Grabadas En relieve Parecen un 3 Ajá Así Un 3 Japonés He encontrado Un accesorio Para la cama oscura Perfecto Explosión Lente mejorada Explosión Efecto Disparar Daño lento Puntos Dispitales Serios 2 Nivel de Aumenta el daño Usa esta lente Para causar más daño De lo normal Con un disparo Necesita Dos puntos Espirituales Y usa el botón Nero 1 Para activar Los controles Pero determinados Si espagas Un fatal frame Se relentizará El movimiento Del fantasma Al ser Rechazado Así será más fácil Regresar un combo Tras el fatal frame Cuando mayor sea Tu nivel Más daño Causarás Al fantasma Perfecto Ok Esto lo dan Porque Lo vamos a aplicar Oh Perfecto Les dije que era Convenía Este ¿Cómo se llama? Convenía mucho El estar investigando Ok Aquí hay dos puertas Una Por esta Ah Por esta Entramos Y aquí Para otro lado Para acá ¿No? Wow Una escalera nueva Wow Y podemos Hay varios niveles ¿Qué rayos? Hay una Juega en la pared Por el que puedo ver La habitación contigua Pero hay un arcón O un mueble parecido Tapando al agujero Del otro lado He intentado empujar El arcón Pero no se mueve Oigo gemidos Desde la habitación Del otro lado Te podrás encontrar Por otro sitio Bla 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 Vale Vamos a bajar por aquí Oh Allí hay algo Perfecto Oh Tipo 14 Oh Siendo que Nos vamos a enfrentar A algo Ok Aquí hay una puerta Ok Aquí ¿Dónde estamos? Wow Pasillo subterráneo Ah Es el otro El pasillo Que entramos Por donde Recuerdan Que había siempre Que entrábamos Por la puerta principal Una rejita Donde Había algo Es aquí Es esta parte Después Encontramos una puerta Donde estaba La La Enlazada De las manchas Y bajamos Por aquí Y hasta aquí Llegamos Bueno Ya estamos Aprendiendo más Tenemos que Regresar Nos van a atacar Por en algún momento Ya aquí De aquí Ya no podemos Pasar ¿Verdad? Ni a golpes Sí Oigo los gemidos Pero no puedo Aquí era donde Estaba La foto Que acabamos De sacar Ok Ok Entiendo Ya entiendo Bueno Aquí creo que Ya no hay nada Más que ver Podemos salir De aquí Yo digo Que guardemos Y yo apoyo La emoción Que guardar Porque no quiero Que me pase Lo de hace rato Que por estar De creído Nos este Nos mató Un albañil Pero bueno En mi defensa Era el albañil Alfa Entonces nos falta Encontrar dos Más Este cuartido Que está ahí arriba No sé Cómo rayos Subirá Ahí Bueno Ok Aquí Creo que Ajá No hay nada Es que si Después Por ejemplo Si quiero Como encontrar Por ejemplo Las film 90 Que acabamos de encontrar Luego se me olvida Si no guardo Y nos llega Este Llegamos a perder Este Ya no me acordaría Por donde lo Lo agarramos Por eso Procuro guardar mucho De hecho Oh wow ¿Qué pasó aquí? Ok Llegamos a un punto De Pero si aquí Tenemos que ir Nada más rápido Ya Ya habíamos llegado Ok Ok Que raro Está esto Aquí está La Esta Aquí está La habitación Después aquí Bajamos Y está Ajá Por ahí No podemos pasar Si bajamos Un poco más Ahí no podemos pasar Después Bueno regresamos Regresamos aquí Donde estamos aquí Ya vimos todo esto Ya vimos esto Yo creo que Mira Se ve abierta No intenté abrir Esa puerta Vamos rápido Si no aquí Vamos a dejar El capítulo ¿Vale? Si no es ahí Quiero revisar Arriba No sé Que más Podremos revisar No sé Que más Podremos revisar Ahí Por lo menos Encontramos muchas cosas Que nos van a ayudar En la aventura Ajá Ajá Wow Te tengo Te tengo Tal vez debemos Entrar ahí En ese pasillito Voy a intentar Abrir esa puerta A ver Que hay ¿Puedo salir Fuera? Salir fuera Es despertarse Pero no creo Que sea Lo que tenemos Que hacer No voy a guardar Aquí Porque No creo Que eso Era lo que Tuviéramos Que hacer Siento que Interrumpí El sueño Pero no Debe haber sido Eso Porque Se acuerdan Que cada vez Que despertamos Se expande El tatuaje Ahora si No tenemos Nada Pero bueno Lo voy a dejar Aquí No voy a guardar Esta última Parte Pero bueno Espero que les haya gustado El capítulo 4 o 5 Como creo que 5 De pasando Fatal Frame 3 En el Playstation 2 Los saludo a su amigo Tatzel Salintan Y nos vemos En un próximo Vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!